Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Ha sido liberada la versión 9.3 de Rocky Linux, una versión empresarial que mantiene firme el propósito de ser 100% compatible uno a uno y book a book con Rekhack Enterprise Linux. Aquí en el canal discutíamos sobre ese asunto. En el día de hoy vamos a ver lo nuevo que trae o algunas de las cosas nuevas de la versión 9.3 de Rocky Linux. Para ello vamos a las notas de lanzamiento y decir que el lanzamiento de esta versión de Rocky Linux ocurre 12 días después de haberse lanzado Rekhack Enterprise Linux 9.3. Rekhack Enterprise Linux 9.3 se lanzó el 8 de noviembre. Alma Linux 13 de noviembre. Rocky Linux 21 de noviembre. También hay otras dos distribuciones basadas en Rekhack Enterprise Linux que además, o no basada, pero sí con este enfoque empresarial y que asimila muchas de las características de Rekhack Enterprise Linux. Estas dos distros son Euro Linux y Oracle Linux pero aquí en el canal no las vamos a ver. Preferimos ver las distros comunitarias como es el caso de Alma y Rocky Linux. Bueno, para ver todo lo nuevo tenemos que ir a las notas de lanzamiento y podemos ver aquí que al igual que Alma Linux se incluyen las mismas versiones de los paquetes, por supuesto porque las dos distros van a incluir los mismos paquetes, las mismas versiones con la diferencia de que Alma Linux es binariamente compatible mientras que Rocky Linux es compatible uno a uno con Rekhack Enterprise Linux. Pues podemos ver que dentro de los lenguajes de programación tenemos a Node.js versión 20 tenemos más abajo la colección de compiladores GNU 11.4.1 tenemos también el conjunto de compiladores LLVM con la versión 16.0.6 tenemos RUS con la versión 1.71.1 GO con la versión 1.20.6 Debo decir que yo si fuera a desarrollar una distro no incluiría estas herramientas ¿Por qué? ¿Por qué no incluiría estas herramientas dentro de la paquetería de la distro? ¿Por qué? Bueno, porque usted puede instalar tanto RUS como GO como Node.js en cualquier distro GNU Linux sin necesidad de instalarla de los repositorios oficiales de la distro y por lo tanto si no se invierte esfuerzo en estas herramientas entonces se puede invertir más en cosas específicas de la distro en cambio tenemos aquí la versión 7 de Redis servidor de base de datos key value clave valor o llave valor también tenemos la versión 2.4.57 del popular servidor web Apache HTTP pues aquí puede ver toda la información y puede consultar luego todo lo nuevo de la versión 9.3 de Rocky Linus ahora para actualizar de una versión a otra es muy fácil aquí yo tengo una máquina virtual con la versión 9.2 de Rocky Linus y lo único que tiene que ejecutar es el comando dnf-yupgrade basta con ese comando para actualizar de la versión 9.2 a la versión 9.3 una vez que se hayan instalado todos los paquetes es necesario reiniciar su sistema operativo para que se cargue el nuevo kernel porque en estas distros la carga de la última versión del kernel la última versión que se instala no se carga de forma automática o lo que se llama hot reload en cambio hay que reiniciar bueno una vez que usted actualice va a tener la versión 9.3 de Rocky Linus una distribución GNU Linus empresarial sumamente estable y que se mantiene firme en el propósito de ser 100% compatible con Red Hat Enterprise Linus esperemos esperemos que termine el proceso de actualización debo decir que esta es una instalación mínima de Rocky Linus por lo tanto es probable que en su entorno el número de paquetes sea mayor y que por supuesto en dependencia del ancho de banda que usted tenga se va a demorar más o menos y quizás en el número de�� Gracias. 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 Bueno, se está demorando un poquito en la última parte esperemos que avance porque ya está en la última parte del proceso de actualización pues se ha completado el proceso de actualización ahora si usted ejecuta el siguiente comando vamos a ver que tenemos la versión 9.3 mientras que anteriormente quiero ver el hacia arriba el nombre en clave vamos a ver si podemos verlo de la versión 9.2 bueno me parece que el nombre en clave está mal no porque quería ver eso aquí es Blue Onix y abajo también está Blue Onix el nombre en clave podemos ir incluso a ver si tenemos esa información por acá a ver si tenemos está disponible para estas arquitecturas no veo el nombre en clave pero no creo que sea Blue Onix así que habría que buscarlo vamos a ver y si no reiniciamos y vemos el nombre en clave porque de todos modos usted tiene que reiniciar para que pueda actualizar o para que se cargue la última versión del kernel esperemos un par unos 10 segundos aproximadamente para conectarnos nuevamente y esperar que se reinicie la máquina virtual virtual así que vamos a ver aquí ya ya reinicio pues si el nombre en clave sigue siendo Blue Onix quizás cambie de la versión por ejemplo de la versión 9 a la versión 10 pues si se mantiene el nombre en clave bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver